Por cuatro días consecutivos desde el jueves 28 y hasta el domingo 31 de enero, los indígenas borucas de Rey Curren, Buenos Aires, de Punta Arenas, realizan el tradicional Juego de los Diablitos, actividad que se proyecta como una de las expresiones más fuertes de la identidad. Precisamente en esta oportunidad los llamados diablitos recibirán la visita de Silvia Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud, que informará parte de las celebraciones este sábado 30 de enero. La jerarca afirmó que esta es una gran fiesta colorida, llena de juegos, comidas y participación de la comunidad. Además que es una escuela de la tradición, una escuela de los valores. Es como todas las fiestas, una escuela de la tradición, una escuela de los valores. Se juegan en ella no solo los elementos estéticos de la comunidad boruca, los elementos de su nutrición, de su gastronomía, sino también los valores cosmogónicos, las formas de organizarse, los liderazgos de la comunidad. Para todo costarricense, para toda costarricense, conocer estos elementos de nuestra diversidad es muy importante y por eso los invitamos a que conozcamos este gran mundo que es este pequeño país, lleno de comunidades, de identidades que todas alimentan el alma nacional. Venga con nosotros este fin de semana a Recurri en Buenos Aires. Cabe indicar que esta tradición se juegan los elementos estéticos de la comunidad boruca, los elementos de su nutrición, de su gastronomía y también los valores cosmogónicos, las formas de organizarse y los liderazgos de la comunidad.